si vives o has ido a la ciudad de guadalajara conoces la glorieta minerva justo ahí a un ladito está el starbucks coffee que más me gusta y tiene todo lo que puedes encontrar en un starbucks sus mesas su área de trabajo obviamente la barra donde te atienden todo es igual pero aquí está lo interesante este tiene en la planta superior una terraza una terraza bastante grande que es la misma área que vendría siendo abajo es arriba tan solo para lugares eso lo hace muy 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 espacioso en esta parte con una vista bastante interesante puedes incluso verla a la glorieta minerva desde ahí y eso lo hace bastante espacioso bastante fresco con la sombra otra de las ventajas de este lugar que si bien ya ha ido a muchos starbucks y ya debes estar enfadado que te hable de estos es que tiene tanto estacionamiento propio como un drive through eso significa bueno que puedes entrar y pedir dentro de tu auto los baños también los encontré muy bien todo en general está muy bien puedes trabajar desde luego en las mesas que están bastante espaciosas tanto para trabajar en computadora como con tableta o en tradicional todas estas ventajas hacen que esta sucursal sea un punto obligado que tenía que mencionarte antes de irme a otro tipo de cafés a otras cadenas o cualquier otro lugar para inspirarse a dibujar es por eso que elegí este lugar por todo esto está muy muy padre y vamos a comenzar con este dibujito vamos a empezar a hablar del tema de lleno sale este dibujo viene mucho al caso porque es basado en otro dibujo hay un hashtag en instagram que se llama draw this in your style dibuja esto en tu estilo tiene el cual cualquier artista puede mandar o subir su dibujo a su instagram le pone ese hashtag y si tú te animas o quieres te gusta el dibujo que hizo esa persona lo puedes tomar puedes tomar esa idea y trasladarla a tu propio estilo no obviamente tiene que conservar la esencia de dibujo original en el que te estés basando pero bueno ponerle tu propio sello aquí viene al caso lo menciono porque este tema dijo este tema puede dar para muchos vídeos el copiar el basarse en referencias y el plagiar son tres cosas diferentes como te digo paremos estarnos días hablando y debatiendo sobre esto pero te va a platicar me voy a limitar en platicar de mi propia experiencia mi experiencia personal es que no es malo copiar cuando estás aprendiendo de hecho es una es una cosa básica que tienes que hacer cuando estás aprendiendo algo cualquier cosa incluyendo dibujar yo cuando empecé a tomar un lápiz realmente para decir a este esto es lo que me gusta hacer me gusta como hobby y lo que quiero dedicar mi mis tardes después de la escuela hacer esto fue en la secundaria no sé alrededor de los 12 años 13 años ya un poco grande y me topé con un número de la revista del hombre de la edición mexicana de ese entonces solamente había una publicación no tantas como hoy en día me lo encontré en un puesto de revistas fue una portada de eric larsen un dibujante americano y me flechó yo de por sí ya era fanático de spider-man desde todavía desde más niño pero al tener esta revista y fue como enamorarme de de el arte no de dibujar e ilustrar empecé copiando el estilo que tenía él o que tiene él para dibujar qué más puedes hacer simplemente basarte en cómo hacía esa persona que tú te estés basando empiezas a imitar no se me ocurre como te digo otra forma de de comenzar si estás tomando una educación una formación como tal una una educación formal en el dibujo como clases tal cual tienes que ver cómo son la 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 los dibujos con en qué te vas a basar por ejemplo en la anatomía tienes que aprender a tienes que ver cómo funciona el cuerpo humano cómo está estructurado todas estas cuestiones técnicas las proporciones el movimiento de los huesos la composición de los músculos simetría etcétera etcétera y obviamente te ponen unos dibujos tienes que copiar los ahí estás copiando pero no es malo obviamente estás aprendiendo si tú aprendes en la forma empírica como yo viendo cómics viendo revistas viendo cualquier tipo de dibujo hoy hoy en día obviamente en internet en mis años no lo había pero si tú agarras cualquier medio y empiezas a basarte en en lo que ves es importante que sepas que copiar no está mal es una base es una forma súper básica de empezar a dibujar otra cosa ya sería que una vez teniendo un trabajo o que alguien te encargue algo que por algún motivo profesional ya tengas que hacer un dibujo una ilustración para alguien más o para ti simplemente si la calcas si no le pones nada de tu estilo ni pones ningún esfuerzo en representar ese dibujo entonces estás plagiando estás robando el dibujo si no le das el crédito a la persona que lo hizo y lo estás copiando tal cual sin ponerle nada de tu estilo nada nuevo y encima de todo diciendo que es tuyo ahí estás muy mal por último la palabra referencia tiene están como en un punto intermedio creo yo en el que tomas una fotografía por ejemplo de una persona y puedes usar ciertos rasgos o la totalidad de esa muestra que estás tomando para crear algo nuevo algo como te decía con tu propio estilo pero que conserve características de esa base que estás tomando referencia es eso precisamente tomar una un punto un punto de salida o un punto de inspiración de apoyo de referencia vaya no sé de qué forma más clara decirlo para crear algo más entonces no estás copiando como tal estás tomando una base de la cual vas a vas a una vas a basarte valga la redundancia para crear algo tú puedes agregarle cosas diferentes puedes cambiar estilos puedes modificarlo pues prácticamente en su totalidad como te decía puedes agarrar nada más una sola parte o algo muy general nada más como alguna pose en la que esté el modelo y a partir de eso hacer algo totalmente nuevo y bueno tienes que ser muy muy honesto en este campo es decir si estás utilizando una base de referencia si estás haciendo por ejemplo un tributo hay casos en los cómics en los que tú haces un tributo a algún dibujo en alguna posición que es muy famosa no sé a lo mejor el hombre araña en una portada muy emblemática que todo mundo conozca y si por fuerza por por ética tienes que mencionar que estás basándote en hacer un tributo o va a haber muy porque sabes que va a haber mucha gente que lo va a notar que va a saber que este estás basando en un dibujo original o una idea anterior para hacer tu dibujo mucho cuidado con eso hay una línea un poco delgada con eso entonces con la experiencia tienes que ir aprendiendo eso no está mal en resumen que copies mientras estás aprendiendo mientras sea para fines de crecer tú mismo incluso ya que estés más experimentado ni siquiera vas a tener ganas probablemente de copiar tal cual las cosas tú vas a querer crear tú vas a querer ponerle tu propio estilo algo tu propio toque y si bien ya vas a saber cómo dibujar una mano abierta una mano en en cierta posición ya vas a saber dibujarla pero no vas a dibujar la ya idéntico que aquel dibujante que admirabas de chiquito no entonces eso es la ética eso es el copiar y eso es todo esto que te explicado ojo con eso crece pero mantente siempre leal a tu estilo leal a ti mismo no te engañes porque tarde o temprano en esta época tan moderna del internet si copias o si te vas por ese camino fácil alguien seguramente en algún lugar del mundo lo va a notar así es que quítate de problemas sea original aprende y parte de ahí el cielo es el límite y tu cabeza también pues bueno con esto terminamos este tema este dibujo lo puedes ver en mi instagram te dejo en la descripción mi cuenta puedes entrar también a mi facebook y recuerda que estoy sorteando dentro de unas pocas horas más a partir de que salga este vídeo una tableta gráfica wacom tal vez sea muy tarde para que entres a este concurso pero ojo voy a seguir dando este tipo de regalos porque quiero apoyar a los artistas que por alguna razón algún motivo no tienen las herramientas y quieren inspirarse a dibujar entonces te recomiendo que si no te has suscrito te inscribas y que si ya lo hiciste y estás siguiéndome y que por algún motivo por ejemplo no ganaste la tableta en esta ocasión no te vayas no te suscribas sígueme mantente pendiente de este canal y de mi página de facebook que también te dejo en la descripción de este vídeo porque muy pronto vamos a volver a sortear más sale queremos que todo mundo crezca compartir conocimientos y compartir los medios a todo mundo muchas gracias por verme y recuerda que la inspiración está allá afuera vamos a buscarla nos vemos en la próxima chao